El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a los integrantes de las Fuerzas Armadas para que en el próximo gobierno se sigan conduciendo con apego a los más altos preceptos del servicio militar y naval. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó al secretario de Estado Mike Pompeo cancelar su viaje a Corea del Norte para continuar con sus gestiones a favor de la desnuclearización de la península, citando la falta de progreso en la materia. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseveró que para hacerle frente al problema de inseguridad y violencia se cambiará la estrategia, privilegiando la coordinación entre las instituciones y las cooperaciones policíacas, por lo que habrá mando único. Las conversaciones entre México y Estados Unidos para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte continuarán este fin de semana, anunció el secretario mexicano de Economía Ildefonso Guajardo. El volante argentino naturalizado mexicano Cristian Chaco Jiménez anunció su retiro del fútbol profesional al finalizar el torneo Apertura 2018 de la Liga MX, luego de 20 años de trayectoria. En reconocimiento por el 50 aniversario de su fundación, Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, recibió el micrófono de oro 2018 de parte de la Asociación Nacional de Locutores de México. Los cantantes María Catzaraba, Andeca Gorosa Tegui y Belén Rodríguez formarán parte del elenco de la ópera El Trovador, que ofrecerá funciones en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña en León, Guanajuato, los días 26 y 29 de agosto y el 1 de septiembre. Notimex. Comunicación global.